Listo. Creo que ahí me abre, si. Si. No, 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 no. Bien, eh. Creo que esto rompió la telaraña, entonces vamos a mirar. Listo. Una, eh. ¿Hemos acabado la botella? Al menos. No, 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 no. Mierda, no quería hacer eso. No, 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 no. Puedo abrir algo más... Ah, ya, sí. Es por ahí. Uff, a tiempo. Creo que ese es el último. He conseguido una pieza, creo que son ya tienen las cuatro, bueno. Bien, ahora sí... Vamos a la puerta. Aquí ya estuve... No. 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 Hay algo por aquí, sí. Hay unas de la araña. Corazones que no necesito. A ver, pues vamos a ver qué se puede hacer... ...por aquí. Sí. Ah. Ya. Listo Bien Al fin, Bluff Otra llave, supongo ¿Porque se puede activar algo mal? No Mmm... No B nói ¿Por qué? ¿Qué multitude En? 구독 ? ¿Por qué? ¿Por qué? Listo. ¿Por qué se puede pasar? A ver... Por aquí entré, ¿no? Sí. Bien. Por ese lado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, llega. Bueno, a ver... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sale! 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 ¡Se! Listo, al fin, careo, sí. No hay nada, no. Ehh, por aquí no hay nada. No, 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 no. ¿Cómo llego ya? Ah, sí, llego. Bien, eh, hay otra cosa. Bien, si ahora eso, eh, ahora... A ver, veo aquí. ¿Será que llega? Eh, no creo. Sí. ¿Hay más? Eh, no, eran dos. Sí, eran dos. Y aquí como llego. Oh. No, 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 no tumbaron. No tumbaron. ¡Viva. ¡No! Ahora no me va a caer, mierda Uff, se va a llegar, se va a llegar, se va a llegar Uff, bien, ¿dónde está el monstruo? Listo, eh, porque no hay nada, no Esto es para ir a donde, mierda, necesito impulso Si no estoy de impulso no llego de por si Bien, si no hará nada que me sirva no Uff, que me caigo No, 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 uff, a tiempo Se va a creer que no mire Bien, no, 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 no Uff, albeen Ah, creo que está la llave Delicio de que sí ¿Has conseguido el clip dorado? Esta escultura dorada tiene una forma bastante peculiar y unos grabados muy originales No parece fea decirme cosas, ¿no? Bien, ahora sí Quede por aquí Mierda De ahí viene, eh... Parece Sí, sí Ah, sí, aquí está la escultura creo Y este lado que queda... Bueno A ver... Bien, ahora sí vamos a guardar Tengo que girar o algo, ¿no? Posición inicial... Ver cerradura... Es que bueno, le doy la vuelta... Allá Creo que sí Ah, sí Colocar... Bien Oh... ¿No? ¿No? Liam Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Pensé que no conseguirías sobrevivir a mi remolino. Y no solo has logrado, sino que además has llegado hasta aquí. Hasta que este fue el que mandó el remolino. De todas formas, el hecho de que vivas o mueras no tiene mayor importancia. Lo que importa ahora es esa joven, cuya energía percibe a través de esta puerta. Así es, hemos conseguido atraer a la sacerdotisa desde más allá de las nubes, y ahora es nuestro. Oh, pero qué desastre soy. ¿Dónde están mis modales? Permíteme que me presente. Soy el maléfico señor de este lugar, al que ustedes denominan Tierras Inferiores. Puede llamarme Grahin. Sinceramente. Prefiero que te dirijas a mí como mi señor Grahin. Pero responderé de todas formas, no soy quisquilloso. Me engañan mis oídos o acabas de desembainar tu espada, que insensatez. A estas alturas la chica debería estar ya en nuestro poder. Casi la teníamos en nuestras manos, cuando esa decrépita sierva de la diosa se nos adelantó y nos lo arrebató. ¿Tienes la menor idea de lo que aquello me hizo sentir? Rabia. Ira, furia. Puedes imaginar lo inclinado que me siento a sacar mi espada y ensartar al primer insensato que se interponga en mi camino. Sin embargo, desperdiciar mi ira contigo sería injusto e impropio de alguien de mi categoría. Así que por esta vez prometo no matarte. Me contentaré con darle la mayor paliza que un mortal haya sufrido jamás. Con darte, decía. Señor de los demonios, Grahin. No, 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 no. Aquí envainé. No, 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 no. No, no, no. Necesitar el pecho, siempre se usan el pecho, los objetos que uno coge en el templo, no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, bien hace bien! ¡No, no, no! Pero es que así no mata, que no va a ser nada. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡ pathé! ¿Qué pasa! ¡Uh! ¿Nos vamos a hacer nada? El objetivo seleccionado es Grahin, la información disponible sobre este sujeto es bastante limitada, se hace llamar Señor de los Demonios, detectó que lo rodea a un salo maléfico y que su habilidad de combate es muy alta, pero según mi análisis no sube demostrar su poder si no es necesario. Los detalles, detectó que Grahin confía totalmente en sí mismo, conviene ofrecer atención a su mano derecha dado que intentará atrapar a la espada del amo al atacar, confirmo que observa la dirección en la que el amo sujeta la espada para agarrarla, por lo tanto se irá a atacar en la dirección opuesta a su mano, por el momento esa es toda la información de la que dispongo, cuando consiga más datos para el amo, su espada brillará y al oprimir abajo acudirá su llamada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda, me mataron! ¡No lo revierto! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No existo! ¡Otro corazón! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡No tengo nada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡NoDS! ¡Sí, no! ¿Dónde está? Ahí No, no puede ser No, no caigan corazones No, 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 no Mierda, me mataron Vamos a matarlo, bien 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 No sé si ya lo estoy matando, no tienes cuenta de golpe ya No, yo le he de este asco Bien No, 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 no Uff, al fin No está mal para tratarse de un moco como tú Pero no creas que ha sido gracias a tu habilidad, no serías nada sin esa espada Me temo que he perdido demasiado tiempo jugando contigo, ya no puedo detectar la presencia de la joven en este lugar Así que debo despedirme, chico de los cielos, por esta vez te permitiré vivir Pero procura no volver a cruzarte en mi camino Uff, un corazón Estarás en la celda por ahí Has conseguido un contenedor de corazón, tu salud ha aumentado en corazón y ahora está al máximo Necesito semillas o algo Manantiar de la contemplación Eh, ¿hay algo para que yo pueda servir? No 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 Nada, por aquí no puedo aclarar, quería aclarar semillas, pero no A eso le tengo que disparar No 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 ¡Suscríbete al canal! Procedo a traducírselo. Desde la noche de los tiempos guiaré al elegido en la misión de la diosa. La sacerdotisa llegada del cielo se purificará en dos fuentes sagradas antes de enfrentarse a su destino. Primero visitará el manantial de la contemplación, junto al que te hallas ahora mismo. La segunda fuente sagrada del manantial terrenal se encuentra en la ardiente región de Eldin. La sacerdotisa portadora de los designios de la diosa se dirige a ese lugar. He obtenido la litografía del orbe rojo. Está esculpida de un material muy pesado y parece realmente antiguo. Amoling, según lo que acabo de traducir, Zelda se dirigió a este lugar para purificarse. Calculo un 97% de probabilidades de que a continuación se encaminara hacia el manantial de la región de Eldin. Su medio de desplazamiento, en cualquier caso, sigue siendo un completo misterio. Sugiero colocar en el pedestal de Neuria la litografía que el ama ha encontrado. Presumo casi surgirá una nueva columna de luz desde la región en la que se halle Zelda. El ama puede regresar de nuevo a los cielos usando la estatua que hay en el exterior. ¿Quieres guardar? Sí. Bueno, vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!